Las vas a borrar del mapa, vas a resetear tu cuerpo físico, tu aparato biológico, haz el 5x5 que es el portal a la nueva salud, a la nueva salud. Vas a entrar en una dimensión donde vas a hablar el mismo idioma de tus células. Hola, ¿cómo estás María? Feliz día España, Valencia, Bolivia, Colombia, ¿de qué parte? Argentina, bendiciones para una niña de 16 años, le duelen los huesos en diferentes partes. Tienes que llevarla al médico, decirme ya la llevé y el diagnóstico es este. Porque cuando algo es agudo, está debutando y tu pregunta así parece, debe pasar por el descarte de muchas condiciones, ¿de acuerdo? Y entonces te puedo ayudar. Por ejemplo, mira, le diagnosticaron artritis juvenil, yo te digo, ¿qué vale pusiste unos meses antes o qué intervención odontológica tuvo? Hay que pensar en mercurio aluminio porque muchas de ellas contienen eso. Y producen esas toxinas, enfermedades autoinmunes. Así que, por eso, es un poco para poderte guiar. Mi recomendación en todo escenario, que no coma pan, que no coma queso y que se hagan los exámenes de tiroides, anticuerpos, antitipo, antitiroglobulina y TSH. Un abrazo para ti, espero que tu hija mejore pronto. Hola. Dice, buenos días, ¿qué opinas de tomar café con limón en las mañanas? Hay un médico que lo anuncia en las redes sociales. Dice, llamu casa, llamu casa. Yo te pregunto al revés, ¿qué opinas tú de lo que ves aquí? Un abrazo, bienvenida. Hola. Cuéntanos tu 5x5, Maracay, Venezuela. Un abrazo. Generoso. Dice, gran saludo. Servanita, un abrazo para ti también. Tiroiditis autoinmune. Mira el video, cuántas patas tiene la mesa. Está en la sección hipotiroidismo, en viveprimal.com. Click ahí, hola Caracas, Venezuela, EMI, el jugo de zanahoria. Creo que es demasiado importante, pero hay que consumir los productos para que se dé el bienestar. Cada cosa tiene, es como, yo no sé si tú veías esa película SWAT hace años, donde llegaba un escuadrón de fuerza especial. Uno era el que se ponía en el techo y tiraba desde lejos. Otro era el que se trepaba. El otro era cada quien, como en un equipo de fútbol, tiene su posición. El delantero no sustituye al arquero. Y ninguno es mejor o más importante que el otro. ¿De acuerdo? El carbacrol, el timol, el oleuropein, la nanotecnología, el sulforafene, el activated charcoal, las enzimas. Cada quien tiene su papel de acuerdo a la condición en la que estás buscando salir. Por ejemplo, tú pon infecciones urinarias crónicas a repetición. Te conviene antibióticos naturales de amplio espectro que no le hagan daño a tu microbioma. Y ahí es donde está el carbacrol, el timol, el oleuropein, hormux, orégano. Y como hay una y otra vez que te vuelven a dar la ciprofoxacina, el antibiótico y vuelve a resultar el proteus, la clepsiela, una y otra vez. No rompen el biofilm. Requieres las enzimas. Tu sistema inmunológico está deprimido. No sabe tus natural killers funcionar bien. Hay que montaner esa vitamina de alta que además cierra los hoyitos en tu intestino permeable. Más llamada vitamina es una hormona. Y tu magnesio deficiente vas a estar deprimido también. Entonces, todo se corrige. Todo hay que corregirlo. Por ejemplo, nada sustituye a otra cosa. Cada quien tiene su papel. Si tú tienes deficiencia de magnesio y no tomas magnesio, no importa lo otro que hagas, vas a seguir con la deficiencia de magnesio. Tú con insomnio, taquicardia, dolores de cabeza. Por más bisoprolol, por más topiramato, por más lexotanil que estés tomando, por excelente que te sientas porque corregiste las consecuencias, sigue la causa, hasta llevarte al infarto, hasta llevarte al accidente cerebrovascular isquémico, hasta llevarte a la osteoporosis severa, hasta llevarte a la demencia, hasta llevarte al envejecimiento prematuro por deficiencia de magnesio. Poli empastillado, poli medicado, poli ruleteado, poli confundido, sin haber dado con la causa. Es como dejar el alfiler enterrado en la planta del pie e ir por la vida con antiinflamatorios y cremas para el dolor, diciendo ya estoy mejor, sin sacarse el clavo enterrado en la planta del pie. Hablando de una enfermedad incurable que se llama pie inflamado. Quita la causa, sácate el clavo. Hola. ¿Cómo están? Un gran abrazo. Me diagnosticaron el agrandamiento de la próstata, me dijo que tiene que poder ayudar. Bueno, fíjate, la próstata, la próstata como glándula es dependiente de yodo. Todas las glándulas son dependientes de yodo. Y tú con cloro, tú con flúor desplazas el yodo, o más aún con deficiencia de yodo, o una y otra vez fluconazol, una y otra vez fluoxetina. Tienen flúor que desplazan al yodo. No digas tú que ya vengas con deficiencia, sino que la has producido aún sin estar deficiente porque los estás desplazando con gente que se viste, habla, peina y se comporta como yodo, pero no es yodo, como es el caso del flúor, del cloro. Por lo tanto, podrías empezar a sufrir con el tiempo en estas glándulas de tumores, inclusive de cáncer. La glándula se defiende de infecciones crónicas que son capaces de producir cáncer. Los virus son capaces de producir cáncer. Tú lo sabes, el BPH, por ejemplo, el virus del papiloma humano, es capaz de producir cáncer del cuello uterino. Las infecciones crónicas y la próstata, una vez más, es glándula, todo lo que produce líquido, disculpe, es glándula, depende de yodo. Y con el tiempo, el acumuladito puede resultar en una enfermedad. Por lo tanto, mi recomendación, sal de infecciones con carbacroltimol, ormux e enzimas para romper el biofilm con las que se protege la infección. Mantén fuerte tu sistema inmunológico sin deficiencia de vitamina D, mal llamada una vitamina, pero agrega selenio y dos semanas después yodo, solución del ugol al 5%, una gotica suficiente en tu primer vaso de la mañana. No, no si tienes Hashimoto, no si tienes Grace, no si tienes anticuerpos, antitepeo, antitiroglobulinas positivos, porque en ese escenario requieres guía y no con deficiencia de selenio. Por eso dos semanas antes se suplementa uno con selenio. Tomar yodo en deficiencia de selenio no es bueno. Artritis reumatoide quita lácteos, granos, cereales, semillas, tomate, papa, chile, pimentón y berenjena. Ya vas a empezar a sentirte brutal, va a empezar a desinflamarse, vas a empezar a sentirte mejor, vas a empezar a creer. El escéptico inteligente que está dentro de ti dice, si esto es verdad debe haber algo más. Y vas a empezar a moverte en una dirección diferente, vas a romper el paradigma en el que has crecido, donde no se cura el cuerpo, ataca el cuerpo por mala suerte, o tu HLA 27 porque eres espondilitis anguilosante, o en fin, vas a empezar a ver otra realidad, otra ventana. El éxito es tuyo, la sanación es tuya. O sea, eres tú el que ha decidido darse el chance de probar. Elimina ya, ¿qué estás esperando? Lácteos, granos, cereales y semillas. Quita el mono parlanchín que solo usa los cinco sentidos, que todo lo racionaliza y por eso se ha perdido de todo el éxito que estás viendo de la gente que nos regala sus testimonios de sanación. Ya sin metrotexate, ya sin prednisona, ya sin rituximab, ya sin leflunomida, ya sin medicinas que le traían consecuencias y problemas gravísimos y ahora con la proteína C reactiva corregida, la velocidad de cimentación globular corregida, el péptido citrulínico corregido, el RAT es corregido, ahora pudiéndose peinar, pudiendo caminar sin bastón, pudiéndose calzar, pudiéndose hacer cosas que antes no podían. Bien, empieza ya, lee enfermedad autoinmune en viveprimal.com y corrige tu intestino permeable, sal de infecciones en boca, usa hilo dental, sobre todo ahí donde sangras dale más duro para romper el biofilm, ya fuiste al odontólogo, ya te hicieron la limpieza, pero sigue el problema, nútrete con vitamina K, nútrete con vitamina D, nútrete con magnesio, sal, ayuda al cuerpo a romper ese biofilm con el hilo dental, usa espejo de aumento para que veas como peina el diente, vas a ver que al séptimo día ya no está sangrando, sangre no es sangre, sangre es una probetela, es una porfiromona, sangre es un indeseable que está rompiendo el sostén de tu dentadura y que puede estar produciendo la respuesta en tu articulación, tu enfermedad autoinmune, tu demencia, tu pérdida de memoria. Por eso es importante empezar de abajo arriba, sal de ese moco, de esa sinusitis, sal de esa gingivitis, peor aún periodontitis y mi recomendación agrega enzimas para ayudar al cuerpo a romper el biofilm, la estructura física con la que se protegen y entonces tu fatiga va a mejorar, tu memoria va a mejorar, tu alegría va a mejorar, tu aliento va a mejorar, tu foco va a mejorar, tu dolor va a mejorar, todo va a mejorar. Empieza junto con el 5x5 y a oil pudding, si tú eres mi paciente lo haces diariamente, una cucharadita de aceite de coco orgánico comestible en la mañana, lo paseas por la boca rápido, fuerte, por 10-15 minutos y luego escupes. Y si tienes carbacrol y timol de alta pureza, el orégano, le pones una o dos gotas y también, esta vez no para tragar, sino para ayudar al cuerpo a salir de los indeseables que digitalmente podrían estar causando tu enfermedad autoinmune, tu neuropatía, tu fatiga, inclusive tu cáncer. Un abrazo a todos los que están en la misma página del libro y un abrazo a los que están llegando hoy abriéndolo. Bueno, fíjate, esto depende, pupa grande, dice alguien que ya esté haciendo el 5x5, dígame cuántas zanahorias diarias y qué cantidad de líquido. Tú tienes tu extractor, practicidad es tu segundo nombre, ¿de acuerdo? Practicidad, agarra tu extractor, no importa, métele zanahorias y cuando tengas litro y cuarto, eso es, frecuentemente resultan dos kilos y medio, pero todo depende de tu extractor. Hay extractores que exprimen mejor y requieres menos zanahoria y no hay que agregarle nada. Si no te gusta el sabor, puedes ponerle un toque de limón o algo de jengibre, pero no lo rebajes con jugo de naranja, no lo rebajes con otro jugo, porque licúas, quitas el poder del falcarinol y los terpenos que tienen que caer concentrados en tu cuerpo. Pinta tu cuerpo naranja, pinta tus órganos naranja, pinta la zona que te molesta color naranja, tómate este río naranja, va a entrar y va a ir a donde lo necesitas, ayudarte a sanar, zanahora. Todo lo que está en piel está en intestino, tú con alergia, con intolerancia a los alimentos, tú con eczema, psoriasis, dermatitis, tú con rosácea, limpia el intestino. Todo lo que está en piel está en intestino. Feliz día, Mari, gracias. Feliz día, artrosis, MSM, magnesio, boron, sílica, artrosis, boron, artrosis, boron, artrosis, boron. Tú que estás tomando 100, la proteína que no te hace daño en el estómago, ya tienes boron a bordo. Y tú con poco apetito sexual, tu hombre, hasta 9 miligramos, 3 tomas de 3 gramos, hoy vas a sentir la gran diferencia, con un pulso de 30 mil diario de vitamina D. Vas a ver, buf, una gran diferencia. Boron, Ormux, magnesio, MSM, tú con degeneración articular, tú con dolor, tú que vas a cirugía, tú que no te puedes ni mover ya, que usas bastón, que te da miedo sentarte o pararte, que te craquean las rodillas. Tú con chondromalacia, MSM, Ormux, magnesio, vitamina D3 y boron. El colágeno no se toma, el colágeno se produce. El colágeno no se toma, el colágeno se produce. Tú que te has puesto vitamina C intravenosa a 25 gramos semanales, porque estás en mi protocolo para cualquier condición autoinmune. Tú que has tenido acceso a los 25 gramos intravenosos, IV Barmen C, sabes a lo que me refiero. El colágeno se produce a partir de una megadosis de vitamina C. Tú que no tienes acceso a los 25 gramos semanales, puedes tomar 6, se lee, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gramos de vitamina C repartidos en el día. Oral, 3 tomas de 2 gramos durante el día. Suspende si te da diarrea, suspende si te da acidez, suspende si no toleras, bájalo a 3 gramos, pero con 3 tomas de 2 gramos vas a mejorar la producción de colágeno. Y eso es mucho para ti con degeneración articular, mucho para ti con infecciones crónicas, mucho para ti que estás en la menopausia. Es ideal, ideal, porque vas a salir del abanico, vas a dejar, vas a estimular las suprarrenales y vas a dejar de tener calurones a partir del séptimo, octavo día. Buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones a todos los que están llegando. Si no has empezado a hacer el jugo de zanahoria, recuerda, es por extractor, puedes prepararlo la noche anterior, lo puedes refrigerar por un día, no lo estás haciendo por su poder antioxidante. A mí no me gusta el masticador lento, no, a mí me gusta que suene y que lo mueva porque lo carga, lo carga, como el golpeteo de la ola cuando se estrella en la playa allí con la arena. Igual, carga tu jugo y te lo tomas. Hola doctor, saludos desde España. Tengo otras hernias discales en L4, S5, el dolor es insoportable, apunto que no me deja dormir. Ponte en el suelo y pones las piernas en L, te las traes a la rodilla, suave, si te duele no lo hagas, si mejora quédate dos veces al día, 10 minutos. Haz el saludo al sol, boca abajo y te extiende, expandeas, si te duele no lo hagas, pero si te alivia quédate así, 8 minutos. Y hay lesiones que son de cirugía, el 5% tiene que ir a cirugía, pero mi recomendación, ergonomía, posición, duerme boca arriba con una almohada bajo las rodillas y toma MSM, toma Ormux, magnesio, vitamina D3. Muchos de ustedes, aún a pesar de ser pacientes quirúrgicos, mejoraron más de un 70% nada más con Ormux, MSM, magnesio, vitamina D3 y enzimas. Recuerda, las enzimas se comen todo tejido muerto, el disco que está protruyendo es un tejido muerto, lo que obstruye tus arterias es un tejido muerto, el quiste, el chocolate, tu endometrioma, de tu endometriosis, es un tejido muerto, tu fibrosis que te anquilosó de tanta inflamación, tú con artritis que ya no te puedes extender o abrir o mover, es un tejido muerto, el biofilm, la estructura de moco que protege dura las infecciones crónicas en tu próstata, tú con prostatitis, tu helicobacter, tú con gastritis, tu probetela, porfiromona, tú con periodontitis o gingivitis, tú con sinusitis, todas estas infecciones crónicas que causan cáncer, enfermedades autoinmunes, se protegen con un biofilm y las enzimas lo cortan y lo rompen y ayuda a tu sistema inmunológico a salir de la infección crónica. Salud, salud, salud. Enzimas. Las enzimas no son nada más eso. Las enzimas te ayudan para la digestión, pero también para la limpieza y romper el biofilm. Por eso tú con cáncer en una dieta vegana mejoras tanto, porque no las usas para la digestión de la carne, sino para romper el biofilm. En el día 50 y tanto, el trofoblasto que se mueve de la gestación como si fuese una célula cancerígena, se frena y ese día es cuando el páncreas empieza a producir enzimas. Esto lo dijo un científico en Europa en 1906 cuando estaba apareciendo la radioterapia y lo callaron. El doctor González, que en paz descanse, Nicolás González, escribió muchos libros con su trabajo y mucha gente con cáncer se sanó tomando enzimas. Las enzimas le hablan a la célula cancerígena y le dicen no. Lo comprobó con muchos estudios en ratones. Esa es la historia que no te va a llegar nunca, nunca te va a llegar la historia. Nunca te va a llegar. Haz tu trabajo. Por cierto, puedes leer los libros de Nicolás, Nicolás González, con... Nicolás en inglés, Nicolás González. Gringo, gringo, gringuísimo, de ascendencia mexicana. Hola, Nueva York, ¿cómo estás? No las peles, no las peles, no las peles, que en la cáscara están los terpenos y el falcarinol en abundancia. Repite conmigo. Falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos. Falcarinol, terpenos. ¿A ti qué te cuesta poner la mente en blanco? Tú repite el mantra, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos. Vamos a tener que irnos a África todos y ponernos alrededor, como hacen que entran en trance, haciendo una música. No recuerdo cómo se llama, buca, cacabuca, 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 caca. Y logran tener experiencias paranormales. Tienen viajes astrales, logran verse. Allí, desde arriba. Vamos a tener que crear un mantra y entrar todos en ese trance. Falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, falcarinol, terpenos, sulforafene, sulforafene, sulforafeno en español. Bueno, bienvenido a todos los que están llegando. Son palabras nuevas, yo lo sé. Pero son los fármacos que te van a ayudar a salir del problema donde estás. Si tú combinas esto, además, con un ayuno, veganismo, vas más rápido todavía a salir de los indosciables. Porque vas a cortar el biofil y no se van a poder reproducir en esa electricidad. Hoy es mi quinto día del protocolo de los jugos de zanahoria. Te felicito. Felicitaciones a todos los que están. El examen, ¿por qué el jugo de col produce dolor de estómago? Ve muy lento. Cuando tú empiezas con el jugo de repollo verde, col cabbage, empieza lento. Son 8 onzas, tómate una, das una vuelta en 20 minutos. A partir del quinto día ya te lo puedes tomar de sopetón. Pero adentro hay huéspedes indeseables que no se van a contentar con el sulforafene del jugo de repollo. Tienes que ir lento. Hola, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos los que están llegando ahorita. Feliz sábado a la familia Magnesio. Feliz sábado al río Naranja. Feliz sábado a todos los que han llevado el mensaje del sana ahora. No sanes después. Sana ahora. Empieza ya. Está. Tú puedes ya mismo empezar los jugos. Ya mismo. Quitar de la mesa lácteos, granos, cereales y semillas. Ya mismo empezar a leer enemas de café. Tú sin fisuras. Tú sin hemorroides. Tienes comprar el equipo para enema y extender tus 5 por 14 después de los primeros 5 días con un enema de café diario que te va a ayudar a salir de metales. Que te va a ayudar con su efecto colerético a limpiar de fasiolas, de huevos y larvas, de toxinas. Ayudarte a producir más superóxido de dismutasa, catalasa. Ayudarte con la desintoxicación de tus metales pesados que están empeorando, produciendo o protegiendo tu cáncer. Que están empeorando, produciendo o protegiendo tu enfermedad autoinmune. Tú que le tienes miedo al Alzheimer, tú que le tienes miedo al Parkinson, libera el intestino. Tu sanación es proporcional a tu evacuación. Empieza ya. Dale vacaciones de alimentos sólidos la mitad de la mañana y tómate el litro y cuarto por la mañana. Tú que lo encuentras incómodo, repártelo durante el día. Practicidad tiene que ser tu segundo nombre. Puedes tomarte un vaso cada 3 horas o la mitad en la mañana, la mitad en la tarde. Pero siempre habiendo eliminado 3 días antes lácteos, granos, cereales y semillas. Muchos van a empezar a botar cuerdas, ropeworms, formaciones, estructuras de moco largas que recuerdan a los parásitos. Al tiempo que van a empezarse a sentir mucho mejor. Sus lesiones en piel, su dolor articular, sus nubes mentales, van a empezarse a sentir mejor. Se va a empezar a resolver el motivo de consulta de multiplicidad de veces a los médicos por malestares cuyas causas eran desconocidas. Habían hecho todo y ahora están mejorando. Pero si no saben, se van a asustar. Si no saben, van a caer en crisis. Van a decir, ¿qué es esto? Dios mío, estamos perdidos. ¿Cómo hacer? Tienes que consultar entonces. Tienes que buscar guía entonces. Puedes suspender. Puedes suspender. Para un excelente paciente, un excelente estudiante. Para un excelente médico, un excelente paciente. La alopecia ariata, piensa en helicobacter pylori. Alopecia ariata, sal de infecciones crónicas en cualquier parte del cuerpo. Alopecia ariata, mira los testimonios que están en nuestra página con fotos. Alopecia ariata, ormux, orégano, enzimas. Carbón activado. Se parece mucho a tu con tron o rectocolitis. Carbón activado, sin aloe ferox. Si estás con varias evacuaciones al día. Con aloe ferox. Si estás estreñido o estreñida. Carbón activado, enzimas, magnesio, vitamina D3 y orégano. El aceite de coco lo puedes tomar junto con los jugos de zanahora. El 5x5. Tú sana ahora. Sana ahora. Puedes ya mismo. Puedes inclusive tomarte una cucharadita de guía en la mañana. Una cucharadita pequeña de mantequilla clarificada. Eso ya no es entonces mantequilla. Y te puedes tomar la cucharada de aceite de coco diaria y hasta 5 veces al día. Tu paciente, tu familiar con Alzheimer. ¿Quién ha mejorado su dolor articular? ¿Quién está ahorita sin ibuprofeno, motrin, brujesic? ¿Quién ha bajado sus antiinflamatorios no esteroideos? O ya no requiere estar tomando medicinas para el dolor. Cuéntame, cuéntame. ¿Quién de ustedes ha empezado a mejorar su espondilitis anquilosante, su artritis reumatoide, su psoriasis? Cuéntanos su vitiligo, sus lesiones en piel, su memoria, su energía, su evacuación, su distensión abdominal, su depresión, los ataques de pánico. Cuéntame, cuéntame quién ha mejorado. Yo, dice Adomeche. Yo, yo, yo. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué mejoró? Yo, dice Angélica. Yo, qué bueno. Corazón de zanahoria. Yo, doctor, dice Mirta. Qué bueno, lo felicito. ¡Wow! ¡Wow! Lo felicito. Les mando un abrazo, lo que están diciendo yo. Brutal. Brutal. Qué maravilla. Se me quitó el intestino irritable con el 5x5, dice Janet. You're in the house. Dolor toma Ormux. Tú con yo sin cansancio y dolor en piernas, dice Mosaico Marcela. ¡Qué maravilla! Yo, dice Romy. Cuéntame, pero cuéntame qué mejoró. Si me pones yo, no sé qué mejoraste. Lo veo en Perú. Para una, se me fue. Cindy Cloppenagno. Sí, es verdad. En Perú. Aquí estamos de vuelta. En Perú agarraron un video que yo hice en YouTube, que monté hace años. Y lo pusieron en la televisión a alguien que está en la farmacia vendiendo un producto y me ponen a mí. Así que muchos de ustedes me ven. Eso no tiene nada que ver conmigo. Están agarrando mi imagen y la están poniendo en televisión por alguna razón. Y lleva como cuatro años eso, tres años, no lo sé. Mi bebé lo mira y dice, hola, qué bueno. Cuéntame, yo, yo, ¿en qué network? ¿En qué has mejorado? Yo mejoré en mis ataques de pánico con el 5x5. Te felicito. Descartas Hashimoto. Hazte anticuerpos, antitipedo, antitiroglobulina y TSH. Wendy dice, yo, doctor. ¿Qué cosa, Wendy? Cuéntame. Mi dolor de rodilla e inflamación en tan solo siete días. Dice Ralecates. Te felicito. Buenas tardes en Valencia, España. Desde mi única inyección de la cosa en el hombro. Padezco de problemas desde mis caderas hasta las piernas. Me han realizado mil jetag. Hazte el examen dímero de D-Dimer Test. En sangre. Con Ormux y MSM. Dice Ralecates. Es que, claro, se me van. Me ganan ustedes. Musician, Edu. Te mando un abrazo. Está con nosotros desde Chile. You guys are all in the house. Te felicito. Se te alivieron los dolores de rodilla. Qué bueno. Hola, hola. Yo mejoré. No tengo rigidez. Dolores en articulaciones. Mano y principal. Dice Chancho Chanov. Cuéntanos qué estás haciendo. Qué estás tomando. Tú con dolor articular. Hay mucha gente que está ahorita llegando. Está sufriendo. Tiene que tomar ibuprofeno diariamente. Está con prednisona. Le han dicho que no. No hay más nada que hacer. Que se tienen que acostumbrar al dolor. Cuéntanos qué estás tomando y haciendo. Antes de iniciar Beltrix. Corrige el insomnio, taquicario y dolores de cabeza con magnesio. Tres días después de estar tomando magnesio. Vas a estar corregido. Y empiezas el Beltrix a las 10 de la mañana, una cápsula y 3 de la tarde a la segunda. Con un vaso de agua para que se hizo el bar rápido. El tumba barriga. Si tiene cicatriz, cicatriz, puedes ayudarte con las enzimas. Recuerda que las enzimas se comen tejido muerto. No solo adentro, sino afuera también. Enzimas con serra peptaza. La tijera que usa la mariposa cuando se libera del copullo. Tiene que cortar algo duro. Y esas son las enzimas. Neuropatía Ormux. Tú que descalzas en la noche porque te da, te quema, te arde. Tú a veces llegas a la consulta y dices, es una palabra que yo no conocía, ardezón, quemazón. Dicen, me tengo que parar en la autopista y ponerme sobre, porque es que de verdad me quema. Y resulta que ya no tienes que usar simbalta que te producía impotencia. Tu hombre joven no podía seguir con la simbalta para manipular el dolor de tu neuropatía. Y ahora con Ormux, 45 minutos después, ya no tienes dolor. Por favor, en cuanto amanece tu azúcar. Déjame saber, tú con neuropatía por diabetes, para secarte hay que salir de la regadera. Para secarte lo primero es salirse de la regadera. Y si tienes neuropatía diabética, vamos a corregir la glicemia. Por favor, en cuanto amanece tu glicemia, y dos horas después del desayuno, almuerzo y cena. Déjamelo saber a qué hora estás tomando la metformina. Muchos de ustedes me dicen, estoy tomando metformina, ayúdame. No, pero dime qué dosis, a qué hora, tienes sobrepeso, bajo peso. ¿Es esto una insulinoresistencia, síndrome metabólico, tienes diabetes? Déjame saber, ¿sí? Y, por cierto, todos ustedes con metformina, pónganse una inyección de vitamina B12 intramuscular en la nalga, porque pueden estar teniendo deficiencia de B12 por culpa de la metformina. En una única oportunidad, y mira, si al día siguiente se enciende el bombillo. Y tú con 70 años o más, póntela también. 70% de ustedes con 70 años o más tienen deficiencia de B12. Entre otras cosas, porque se la pasaron tomando omeprazol, lanzoprazoles, omeprazol. Y no podían absorberla. Y la vitamina B12 es muy importante. Por eso estás un poco cansado, por eso estás un poco desmemoriado, por eso estás con ataxia, con temblor, irritable. Póntela, póntela. Y tú con depresión, tú que ya lo has hecho todo, depresión refractaria, ya descartaste el Hashimoto, ¿verdad? Hiciste anticuerpos anti-TPO, anti-tiroglobulina y TSH. Aún con TSH en rango, si los anticuerpos están positivos, y clínica subjetiva de hipotiroidismo, tú con depresión refractaria tienes que recibir la prueba terapéutica y dejar al cuerpo decidir. Y no al de paso decidir al cuerpo, a tu uña, pelo, piel, depresión. Pero ponte también la B12 en la nalga y quítate el pan, quítate el queso. Tu TOC, tu pánico, tu depresión va a mejorar a partir del tercer día. Sin comer gluten, sin comer lácteos. Sí, sí, lo que comes tiene relación con cómo te sientes. No sea hasta en 1980, no sea hasta en 1970, donde decían no tiene nada que ver. Míralo tú. ¿A poco no, México? Míralo tú. Cuando tú no comes, mejoras. Y cuando comes, empeoras. ¿O no? Tú con dolor. Tú con inflamación articular. Tú con fibromialgia. Dime. ¿Verdad que te pones peor cuando comes? Y cuando no comes, ¿verdad que estás mejor? Tú, tus ataques de pánico, tu, tu nerviosismo. No mejoras cuando no comes, no empeoras cuando comes. Limpia el intestino. Sana ahora. Empieza el 5x5. Sal de parásitos, de hongo cándida, en su forma indeseable, de reactivaciones virales, de basura, de endotoxinas. Cierra los hoyitos. Empieza ya. Corrige el ampacasi. Antinutrientes, parásitos, cándida y cibo. Sana ahora. Tú con dolor, toma Hormux. La solución natural a tu dolor. Lo puedes ver en viveprimal.com. Puedes tomar MSM, magnesio, vitamina D3 y Hormux. Te va a corregir el dolor. Te vas a poder mover. Vas a volver a ser independiente. No vas a requerir ibuprofeno, motrin, brujesic, que no solamente destruyen tu estómago, tu intestino también. Suspende el ibuprofeno cuando baje el dolor. Cuando el dolor baje, suspende el naproxeno. Cuando el dolor baje, no te tomes más el Advil. Y así, tu sanación va a ser exponencial. Porque tu intestino permeable no corrige con antiinflamatorios no esteroideos. Bienvenidos todos los que saben lo que es intestino permeable. Y bienvenidos todos los que no lo saben también. Hola México, ¿cómo estás? Comprate el extractor. Llévate el médico a la casa. Comprate el extractor. Llévate el médico a la casa. Saludos, ¿cómo estás? Venezuela. Hola Argentina. Tú con acidez y reflujo, compra tu extractor y tómate 8 onzas de jugo de repollo verde con gotas de carbacrol y timol, orégano oil. En 21 días estás curada. Tú con helicobacter pylori. En 21 días estás curada. Hola Colombia. Barcelona. ¿De dónde me escriben? Argentina. ¿Cuáles son posibles causas de adormecimiento de manos en la noche? Una estenosis del canal medular. Hazte una resonancia magnética. MRI le dices tú. Resonancia magnética de columna cervical. Puedes estar estenosándote, sobre todo si duermes boca abajo de lado. Y eso hace que en bota y guante, manos y pies se te duerman. Y durmiendo boca arriba, recto, con una almohada bien de cervical, ideal. Es posible que no se te duerma. Hazte esta resonancia magnética, sobre todo si te craquea el cuello, si te molesta el cuello, si te brincan los músculos, te fasciculas, tienes twitches. No, ya tú te hiciste la electromiografía. No, 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 no. No es esclerosis lateral amiotrófica. Estás todo asustado, todo asustada. Es una estenosis del canal medular. Aunque no te lo reconozcan tus médicos. Digan, no, pero eso lo tiene todo el mundo. No, 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 todo el mundo no fascicula. No, no es verdad. No, bueno, fasciculación es benigna. No las llames así. Ponle el nombre que a ti te dé la gana. Benigna es para ti, que te vas para tu casa y estás perfecto. Pero para mí, que me dan pánico, no, ¿verdad? Entonces, por favor, por favor. Mi madre quedó muy mal después del bicho que puede tomar. 6 gramos de vitamina C, 3 tomas de 2 gramos. Si no tiene acceso a la vitamina C, endovenosa, 25 gramos una vez a la semana por 4 semanas. Vitamina D, magnesio. Eso ya la va a mejorar muchísimo. No comer pan ni queso. Intestino permeable. Tienes que salir de parásitos, de hongo cándida en su forma de ifas. Del intestino tóxico, endotoxinas que están ahí. De un moco petrio. De la empacacia, antinutrientes, parásitos, cándida y cibo. En viveprimal.com vas a ver las enzimas. Cansacio constante. Lee fatiga crónica en viveprimal.com. Te picó una garrapata. Tienes el intestino permeable. Tienes intoxicación por el hongo molde, ese que crece negro en la pared. Responde las 20 preguntas que tienes ahí. Fatiga crónica y fibromialgia. Léetelo. Tú con dolor. Si puedes tomar café en el 5x5. Sin ningún problema. Perfecto. Hola. Alzheimer. Ponle una inyección de B12 a tu familiar. Tiene que evacuar diariamente. Dale el 5x5. Y una cucharada de aceite de coco orgánica comestible. Sopera. 5 veces al día. Al despertar la primera. 3 horas después la segunda. 3 horas después la tercera. 3 horas después la cuarta. 3 horas después la quinta. ¿Qué puedo tomar para la mala circulación? Eso no me ayuda a ayudarte. Dios te bendiga a ti también. Pero vamos a responderte un mínimo necesario. Magnesio. Suspende calcio. Tu mamá que tiene risoartrosis. Dile que tome Ormux. Enzimas. Magnesio. MSM. Y vitamina D3. Cáncer de mama. Hazte una tomografía dental con BIM. Busca infecciones debajo de esas muelas muertas. Tratamientos de conducto premolares inferiores o primer y segundo molar superior. Limpia el intestino. No, si eres bariátrico mantén el calcio cándido. Son las dos excepciones. Que te hayan extirpado la glándula tiroidea y por mala suerte se hayan traído las paratiroides. Las paratiroides y el doctor, el cirujano expresamente te pide suplementarte con calcio. Manténlo. O tú con cirugía bariátrica si tu cirujano también hizo lo propio. Manténlo. Psoriasis. Todo lo que está en piel está en intestino. Limpia el intestino. Toma de carbón activado con aloe ferox. Ormux, enzimas. Osteoporosis. Mira los testimonios de osteoporosis severa, curada. Sin calcio. Al contrario, con calcio seguían peorando. Están ahí en los últimos cinco posts. Está brutal el testimonio. Inclusive con celador met. Sí a la mitad del cuerpo. Todo corrigió porque se hizo todo un protocolo. Pero para responderte rápido. Magnesio. Vitamina D3. Boron. Tú con osteoporosis. Boron. Termina en N. Tú que lo dices en inglés. Termina en O. Tú que lo dices en español. Boron. Tú que tomas Cientro. Mi proteína en polvo. De chocolate, fresa, vainilla. Ya contiene boron. Resistencia a la insulina. Todavía no me dices nada. Con resistencia a la insulina. Dice resistencia a la insulina ayuda. ¿Cuál es tu objetivo? Eres el 15% que es muy delgado. Eres el 85% obesa. Con nueve meses sin ver la menstruación. Estás buscando el embarazo y no lo logras. Tienes pelo graso. Bellito acné que no corrige. El cuello negro. El hígado graso y no comes grasa. No me ayudas a ayudarte. Tienes que involucrarte en la pregunta. Porque si no pareces un periodista. Que odia su trabajo. Llenando parrilla en un canal. Donde no puede decir lo que siente. Hablando de temas y ya. ¿No? Ahí no hay magia. Yo quiero hablar es de ti. Cuéntame. ¿En qué quieres que te ayude? No de un tema. De ti. ¿Cuál es tu objetivo? Lograr el embarazo. Poder soltar los anticonceptivos. Y venga bien la regla. Para lograr el embarazo. Pero si lo sueltas vuelve a venir mal. Tienes la cara llena de acné. Y quieres corregir. Pero no con esas pastillas. Porque te dieron toque hepático. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Sí? Como digo. ¿Eres del 15% muy delgada? ¿O eres obesa y no logras adelgazar? ¿Qué estás tomando? ¿La metformina la tuviste que abandonar? ¿Por náuseas, acidez, dolor de cabeza, diarrea o barriga? ¿Sí? Yo quiero saber. Ya descartaste el hipotiroidismo. Fecha y resultado. Tu último examen de TSH. ¿Has tenido prolactina elevada en alguna oportunidad? ¿Has tenido galactorrea? Todas esas cosas para poderte guiar. Mi recomendación. Lee mi libro. Son endocrino en un minuto. Lo puedes descargar por Amazon. Y tú con diabetes. Páre la diabetes en 14 días. O diabetes. ¿Cómo evitarla? Si no la quiere. Y revertirla si ya la tiene. Lo puedes ver por Amazon. Descargarlo ya mismo. Diabetes tipo 1. Descártale a tu hija. Tenga hipotiroidismo de Hashimoto. 30% lo tiene. Anticuerpos, antitipo, antitiroglobulin y TSH. Y lee el libro del Dr. Bernstein. Con B alta. Bernstein. Diabetes tipo 1. Desde los 7 años de edad. Pasaba a los 90 pidiendo ayuda para que se conociera su protocolo. Bernstein Protocol. Con diabetes type 1 diabetes. Y no comas lácteos. No comas trigo. El pan y el queso te hacen daño. Despiertan una respuesta autoinmune en tu cuerpo. No los comas tú con diabetes tipo 1. Flash de la menopausia. 6 gramos de vitamina C. 3 tomas de 2 gramos. Durante el día. Preferiblemente sin comida. Y dile adiós al abanico. Agrega Primrose Oil. Si tienes acceso a él. Pero no es necesario. Al octavo décimo día. No más resequedad vaginal. No más calurones. No más bañarte, mojarte de sudor. 6 gramos de vitamina C diaria. Ascorbato. Ácido ascórbico. Sí. Ascorbato de calcio. No. Recuerda agregar magnesio. Libre de fibromialgia. ¿Cómo estás, Eli? La magia fascinante es comprender cada eslabón de tu protocolo. Que libera. Te quiero. Yo también a ti, Eli. Y tú con fibromialgia tienes que ver la historia de Elizabeth. Hizo una página que se llama Libre de fibromialgia. Donde cuenta todo su trayecto. Y ayuda a mucha gente. Así que tienes que verlo. Y lee fibromialgia también en Bibreprimal.com. Hay una sección que se llama protocolos. Cáncer de lengua. Sal del mercurio. De esas amalgamas negras, grises. De mercurio que tienes en la dentadura. Esas pastas dentales, le dices tú. Con el protocolo de remoción segura. De amalgamas. Míralo en IAOMT.com. Pon la página en español. Lo puedes ver en español. Lo puedes ver en inglés. Hay un video que dura 5 minutos. No hace falta escuchar. Solamente ver. Te darás cuenta que el equipo que tienes no te puede ayudar. Necesitas buscar a alguien con el protocolo de remoción segura. Un saludo a la doctora Groovy Blanche en Phoenix. ¿Qué proteína puede comer un vegano en el 5x5? Olvídate. No tienes que comer nada. Cuando no comes el cuerpo recicla y convierte la porquería en proteína. Nada te va a pasar. Bienvenido al 5x5. Arranca ya. Absolutamente nada te va a pasar. Todo bueno. Al contrario. Todo bueno. Por ejemplo. Ustedes pacientes que están saliendo de la consecuencia que es el cáncer. Que hacen ayunos de 3 días y uno de ellos seco. Porque entienden. No preguntan que proteína. ¿Cómo? Al contrario. No quieren nada. Quieren usar las proteínas. Quieren usar las enzimas. En romper la estructura física que protege al tumor. El biofilm. Y eso ayuda brutalmente. El veganismo aporta eso. Pero además con el ayuno. A partir del tercer día ocurre la fagocitosis a la mil. No importa la pregunta que haces. Si no haces la pregunta que importa. Aún teniendo la respuesta correcta. Puedes quedarte igual. ¿Cuál es la idea de preguntar? Salir de tu problema. Mucha gente hace la pregunta que no importa. Y pierde tiempo buscando la respuesta que no importa. Y aunque tenga razón. Se va a quedar igual. Tú con sobrepeso. Tú que comes uno. Engordas dos. Toma Beltrix. Vitamina D3. Magnesio y selenio. Beltrix. Con B de Venezuela. Termina en X. El tumba barriga. Te va a quitar ansiedad por harina y dulce. Lupus. Lea enfermedad autoinmune. Lupus. Haste una tomografía dental con BIM. Lupus. Sal del tratamiento de conducto. Que tiene pus allá abajo. Que está produciendo tu lupus eritematoso sistémico. Está haciendo que el cuerpo ataque al cuerpo. Por culpa de las toxinas. Que se liberan. De esas bacterias que orinan y defecan toxinas terribles. Y que hace que el cuerpo. Tenga una respuesta inflamatoria. Autoinmune. En tus articulaciones y en todo tu cuerpo. Lupus y artritis reumatoide. Por favor. Boca. Tomografía dental con BIM. Tú con lupus. Lea enfermedad autoinmune en viveprimal.com. Nailavid dice. Sí. Yo hice eso del ayuno de tres días. Jujo seco. Dieta vegana. Jujos, enzimas, etc. Dios gracias. Me ayudaste a revertir el cáncer. Megadosis de vitamina C. Aceite, orégano, magnesio y D3. Bueno, fíjate tú. Este testimonio le va a caer muy mal a mucha gente. Porque van a decir que eso es mentira. Como todo lo que decimos aquí. Claro. Quien no entiende la ciencia. O lo llama falso, mentira, sale corriendo. O al contrario, estudia. El escéptico inteligente. Que son los que están aquí. Bienvenidos los escépticos inteligentes. Se puede tomar magnesio si estoy tomando fenofiburato. Y por cierto, cuéntanos a todos. ¿Por qué tú dices que se revirtió el cáncer? ¿Qué evidencia tienes tú para decir eso? ¿Es que acaso había un tumor que desapareció? Cuéntanos. ¿Cuál es la evidencia? ¿Es que acaso un primer médico dijo aquí hay células malignas y hay esto y lo otro y hay un tumor que será palpable, etcétera? Y luego hay un segundo estudio donde no aparece el tumor y ha desaparecido. Y el médico no lo puedo creer. Cuéntanos. Porque eso es lo único que va a hacer que tú te voltees y estudies. Sana ahora. Móntate en el río Naranja. Abre el portal de sanación de la naturaleza. Lo que te robaron. O vienes hipnotizado. El poder de la naturaleza. Sana ahora. O sea, terpenos, falcarinol, sulforafene, oleuropein, carbacrol, timol, enzimas, ayuno. Lo tenemos todo, ¿verdad? Lo tenemos todo a la mano. Y no hay que pedir permiso. No pidas permiso para tu sanación. No pidas permiso para tu sanación. El que no sabe, no puede escoger. El que no sabe, no puede escoger. Sana ahora. Ah, Nailavid. La comunidad que hay aquí es brutal. Yo después me entero cuando ustedes me cuentan. Me dicen, no, y a mí me ayudó mucho esta persona y esta otra. Y me dijeron, bueno, tienen una familia que no es virtual. Es de la cuarta y la quinta dimensión. Claro, una familia brutal. El río naranja es familia. El río naranja se ayuda entre ellos. Sana ahora. Sana ahora. Sana ahora. Enséñame tu jugo. Y pon hashtag. Sana ahora. Gracias por tu familia. Gracias por tu foto en familia. Gracias por hacer el jugo en familia. Y montarlo para motivar a todo el mundo. El oncólogo solo me dijo que con cirugía se quita. Me negué a biopsia porque si es cáncer, la asociación se quita. Quimio y radio. Ahí dice, bendiciones para todos. Soy de Venezuela. Mi madre fue motorrino. Se me fue. Es que van más rápido de ustedes que yo, vale. Sana ahora. Si me estás oyendo en estos momentos, si tú me estás oyendo y no estás manejando, tienes las manos libres. Escribe Sana ahora y pon tu ciudad. Sana ahora, Ciudad de México. Sana ahora, San José. Sana ahora, La Paz. Sana ahora, Madrid. Sana ahora. Ponme dónde estás. Sana ahora, Miami, dice Alexandra. Un abrazo, Alexandra. Tremendo testimonio de rectocolitis. Entraba 20 tantas veces al baño. Había perdido no sé cuántos kilos. Completamente recuperada. Gracias, Alexandra, por tu testimonio brutal. Sana ahora, Irlanda. Jessy, te mando un abrazo. Irlanda, Sana ahora, California. Adam, un abrazo para ti. Sana ahora, Venezuela. Dorita, ¿qué parte de Venezuela? Sana ahora, Barcelona. Un gran abrazo para ti. Sana ahora, República Dominicana. Gracias, Sana ahora, Aragua. Gracias. Un beso. Sana ahora, Uruguay. Gracias, Salvatierra. Sana ahora, Memphis. Sana ahora, Puerto Rico. La Isla Mágica. Sana ahora, San Diego. ¡Wow! Sana ahora, Masu. Sana ahora, Austurias. España. Sana ahora, Chile. ¿De qué parte? María Alejandra. Sana ahora. Sana ahora, Venezuela. Rodríguez, Betania. Sana ahora, Pocono. Trujillo. Sana ahora, Venezuela. Tercer día del Sana ahora. Paraguay. Sana ahora. Sana ahora, Argentina. Me queda un minuto. Dime tu Sana ahora en este momento. Sana ahora, Margarita. María. Sana ahora, Buenos Aires. Sana ahora, Buenos Aires. Rolfo. Pato. Sana ahora, Puerto Rico. Cortés. Honduras. Argentina. Sana ahora, Texas. Dios te bendiga. A ti también, María Mandelo. Sana ahora, Sana ahora. Hoy, hoy, te invito a que cierres los ojos, tomes respiraciones profundas, completas. Al mismo tiempo, aguantas y sueltas. Inspiración, aguantas, sueltas. Y tengas, tengas ese mantra. Yo sano ahora. Yo sano ahora. Y con el aire, cuando lo aspiras, lo llevas aquí y después lo sueltas con un rayo de luz hacia afuera.